Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Trago de amargo licor Trago de amargo licor Trago de amargo licor Trago de amargo licor You blocked me on Facebook Trago de amargo licor Trago de amargo licor Trago de amargo licor Trago de amargo licor Trago de amargo licor